Me he dado cuenta que quieres jugar conmigo Me he dado cuenta que no quieres ser feliz Hoy me contaron que tienes un nuevo amigo Y no te acuerdas de los besos que te di Me he dado cuenta que quieres jugar conmigo Me he dado cuenta que no quieres ser feliz Hoy me contaron que tienes un nuevo amigo Y no te acuerdas de los besos que te di Eres de tantas que juegan con el cariño Sé que contigo nunca podré ser feliz Sigo vagando y este será mi destino Fue el peor castigo que contigo recibí Eres de tantas que juegan con el cariño Sé que contigo nunca podré ser feliz Sigo vagando y este será mi destino Fue el peor castigo que contigo recibí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!